Música 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 Bienvenidos a todos, espero a todos es un verdadero gusto poder acompañarnos en este cuarto congreso internacional de investigadores en educación virtual y es muy interesante lo que está haciendo la UTP, vamos a colocar este serie de excelencia de la UTP y la de la universidad seguro que todavía va mucho más entusiasmo, saber que vivimos en un tema de comprar conocimiento, ver con el y la investigación será una parte de éxito. A ver, quisiera decirle que de acuerdo a las TIC pueden ser generadores de cambio en lo que estamos nosotros viviendo. Todos los años ahora las TIC están envuelto procesos, están envuelto actitudes, comportamientos, transformaciones, etc. Vamos a ver si efectivamente las TIC van a poder generar algún impacto grande, un interés especial. Y quisiera quizás comenzar con esta frase que quizás ha sido la más recorrente en los últimos meses en Colombia. Y es lo que escuchamos ayer y ayer es, hay crisis en la calidad de la educación. Y esto, cuando salieron a consultarme la escuela de PISA y a comienzos de abril, mayo, comenzaron todos estos reportes, todos nos escandalizamos y comenzamos a encontrar que habían unas cosas que tenían que cambiar. De hecho, la ministra de Educación, uno de los paradigmas que tiene es un tema de calidad educativa. Y esto es recorrente y esto lo hemos venido escuchando tantas veces. Y el asunto de todo esto es que la ministra se está metiendo muy fuerte sobre cómo mejorar el tema de calidad educativa y están diciendo a él que también la va a tener reflexionada acerca de los contundentes en lo que se hace en política educativa. Y bueno, en el colegio, pues es que los estudiantes están en la clase, se están sentando en el aula, están trabajando, pero los estudiantes no están aprendiendo aunque estén sentados en el aula. Es decir, los que están jugando en el aula cuando salen, la aplicación, la apropiación de sus conocimientos, realmente no se da en la medida que se espera. Y eso está jugando entonces otro problema adicional. Y es que según las pruebas PISA, nuestros estudiantes colombianos, y recuerden que estas pruebas nos están viviendo no solamente para colegios públicos. Esto es un problema que está desde el colegio, desde el gimnasio de Nueva Granada hasta el colegio del municipio más pequeño que había en Colombia. Entonces, una de las crisis muy graves que PISA ha dicho que el 70% de nuestros estudiantes está por debajo de las... Claro, hay que señalar que todo este tema de incorporación y todas estas pruebas PISA finalmente se hicieron en el año 2011, 2012, lo que significa, y 2013, creo que fueron las pruebas finalmente como se terminaron de hacer, y la publicación solamente hasta 2014. Pero nosotros nos pusimos a investigar cuáles habían sido las pruebas que menos bien nos fue, para no decir que fue peor de todas. Y la peor de la peor, dentro de lo peor que nos podría haber pasado, fue que encontramos que de todas, la más difícil, la más crítica, es que no teníamos lo que denominamos las competencias informacionales. Es decir, lo que se denomina la alfabetización informacional. Nuestros estudiantes están tomando, en muchos casos, las tabletas, los portátiles, para poder ver el video de Shakira y de Rihanna, y los últimos lanzamientos que hay en cuanto a video y audio, pero lo que denominamos como alfabetización informacional, esas competencias informacionales, es decir, la capacidad de buscar información en la red, de clasificarla, de analizarla, y de crear conocimiento con esa información, es lo que más está dificultando a nuestros niños en Colombia. Es uno de los desafíos más grandes que hay. Y esto es lo que normalmente nosotros hemos conocido como la famosa web invisible, en toda esta parte que es como ese iceberg, donde nuestros niños se están concentrando únicamente aquí, en esa parte invisible, donde conocen los famosos buscadores, y donde lo primero que piensa un niño es llegar y buscar en Google, porque es lo primero que viene a la mente. Y claro, cuando llegan a la universidad, el 54% de los estudiantes usan la misma estrategia que usaban en el colegio cuando lo hacen en la universidad. Pues el resultado estamos teniendo universitarios que, desde luego, no saben dónde buscar la información. Y no saber dónde buscar la información significa usar la calidad, perder el conocimiento, perder la capacidad de sacar contenidos de calidad, perder la capacidad de diferenciarse y mentalizar. Es muy fácil encontrar personas que se destacan en la universidad de estudiantes y docentes cuando conocen lo que denominamos la web invisible. Es muy sencillo encontrar que una persona sabe, conoce lo que tenemos en la universidad internacional. Y esto es el desafíos. O sea, lo que mostró quizá es que nuestros niños están concentrados en esta primera parte de la libertad. Lo que todo el mundo puede ver, conseguir, entender fácilmente, y es nuestro famoso media gestión, dice el Rincón del Bajo, que buenas tareas. Yo soy de la Universidad de Salamanca y una de las cosas que primero hice cuando llegué a la Universidad de Salamanca es encima del Carrefour, cerca de la Plaza Mayor de Salamanca, está un letrero que dice sobre el Carrefour, allí los cadáveres que lo verán, dice el Rincón del Bajo. Pues lo primero que me impresionó es que el Rincón del Bajo fue creado en Salamanca. Pues yo pretendé tanto tomarme la foto detrás, pero creí que no iba a ser un buen ejemplo para ponerlo en mi Facebook, así que decidí no tomarla. Y más bien decir, este es cada vez que pasaba por allí, una ruta obligada para ir a mi universidad cada día. O sea, yo veía y levantaba y sin mentirme, o sea, sin entrar como en esa demacogía del tema, yo veía y decía, esto, si es que esto no es un modelo de negocio para ellos, es un modelo de negocio interesante que crearon todos los vendedores, pero cada vez que yo veía y decía, si nosotros, nuestros estudiantes, siguen viendo esto como el paradigma para buscar la información, para tener el rigor científico, estamos perdidos. Si nuestros niños, mi hijo, está en el colegio, tuvo un hijo muy rápido, 20 años, y estaba en la universidad apenas, y mi esposada fue en la universidad, y estaba en la universidad, y nos quedó 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 en los padres muy rápido, y eso nos obligó a madurar muy rápido, y mi hijo que estaba terminando ahora el colegio, la tarea que tenía era una monografía, y el esfuerzo que yo tuve que hacer para que mi hijo rompiera ese paradigma de pasar de todo esto que estaba aquí, del Rincón del Vago, a volverse un experto, consultor, y a entender lo que denominamos como rigor científico, y por qué debe usar un autor, por qué debe usar un texto, por qué debe usar un concepto, cómo ubicarlo en un contexto, cómo contrastar, cómo generar conocimiento, cómo desarrollarlo, eso es lo que genera, y eso es lo que está marcando la diferencia entre estudiantes en todo el mundo. Ahora, ¿qué más otro? Casi en la famosa educación de calidad, deberíamos llamarla como educación para tener competencias para la vida. Es decir, si alguien me debería nominar esto, no debemos hacer, en una reunión con el viceministro de Educación, el doctor Mandetta, decía eso, y me gusta cómo lo definió él, dijo, es que educación de calidad es tener competencias para la vida, es tener la posibilidad de establecer la posibilidad de que yo salgo de este colegio, y tengo la capacidad de incorporarlo inmediatamente en un ambiente labrante. Eso significa tener una capacidad de resolución de problemas, de analizar críticamente, de tener un pensamiento complejo, de analizar trabajo en equipo, liderazgo. Esto es lo que dice Daniel Kuhn, que es el alumno investigativo en la educación de psicólogos. Ellos dicen, en un momento, en la época del siglo XXI, necesitamos otras competencias en órganos de las bases, y es congruente con lo que dice la misma orden de MIT, donde dicen que hay una nueva mezcla ocupacional, unas nuevas herramientas que se deben tener para poder desarrollar lo que denominamos las nuevas competencias del siglo XXI. Y en este estudio, el de Colbert Mann, es algo bien interesante, porque lo que hacen ellos es tomar los estudios que hay, de todos los eventos que hay en un sistema, y se hacen estudios analíticos sobre eso. Y entonces están diciendo, hay otras competencias que fueron necesarias para nosotros, los nacidos del siglo XXI, y otras para los que denominamos el siglo XXI. Y entonces, las competencias para la vida, significa que si yo vivo en Pasco, y estudio gastronomía, pues quizás no me sirva, no me sirva aprender a hacer al repas de huevo, porque quizás no voy a tener el mismo impacto. Pero bueno, un día yo hice eso, un auditorio, un día que levantó la mano, me quedó un momento, señor, yo soy de Pasco, y en Pasco sí vendemos al repas de huevo. Pero bueno, súper buenos, para que me entiendan un poco la analogía, y espero que no me suceda lo mismo acá, y es que tratemos de ser consecuentes con lo que hace. Ahora, hay problemas también donde hay un énfasis en este tema en países. Los países asiáticos están siendo líderes en desarrollar todo este tipo de situaciones. Ellos, mi jefe hace poco estuvo en Shanghai, y nos decía la experiencia bien interesante, y es cómo ellos ven que unos jóvenes que terminan el colegio salen, dependiendo mucho nivel de un examen que les hace, usted sale para ser poder, usted sale para ser técnico, usted sale para ser profesional, usted sale para ser gerente. Es literal. Es decir, a partir de un nivel de educación y de manejo de las ciencias exactas, saben qué va a hacer. Allí, en los países asiáticos, todo gira en torno a la educación. O sea, hay una cultura en la educación. Es decir, el sistema como tal está ordenado para la educación. Y esto puede ser interesante. El gran desafío que hay ahí, es que incluso se encuentra una tendencia muy marcada entre los países desarrollados, con el desarrollo de la educación. Es decir, hay una línea directa sobre ese tema. Y lo más interesante es que los países asiáticos se han puesto de acuerdo en una política de país de cuáles son las competencias que requieren los estudiantes. Es decir, hay un común acuerdo en cuáles son los tipos de competencias sobre los cuales deben necesitarse en esos países asiáticos. Ahora, hay discusiones de fondo, porque decíamos ahorita justo en el almuerzo que en las universidades que no estén, en el ranking de las 500 universidades, dentro del ranking de Shanghai, no existen, y el problema es que si alguien quiere estudiar un doctorado y usted no está en esas 500 universidades, listo, porque no tiene la posibilidad de que le den ningún tipo de apoyo y por si no salen esas universidades universitarias. ¿Cuántas universidades colombianas están en el ranking de Chacar? Una. Entonces, si usted no tiene la posibilidad de estar ahí, la posibilidad de entrar a hacer un doctorado de muy alto perfil, está muy complicado. Y entonces, las universidades están, las áreas de sociohumanística, las áreas de ciencias sociales, incluso un doctorado, por ejemplo, en TIC, con información de la educación, pues casi que no están bien marcadas dentro de esa posibilidad. Entonces, se vuelve una cosa también tan cerrada, tan compleja, que a veces está llevando a que la educación tiene que ser estrictamente convertida en productividad. Y eso también. El asunto es que también todo el contenido que hay alrededor de lo sociohumanístico tiende a matizarse muchísimo en esos países. Claro, tienen temas bien interesantes, también lo decía yo ahora hace un momento. ¿Qué hace, por ejemplo, Finlandia? En Finlandia existe el mejor inglés que se recibe el mejor inglés. Gracias. 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 Y entonces, si fallo por el año, porque es probable que falle, no lo tengo muy presente, comenzaron a hacer estudios sobre qué diferencia tenía el cerebro de Albert Einstein. Y entonces, más de siete universidades, como el cerebro fue mantenido en, no sé, en formol, como sea que lo conservaron, fue organizado durante mucho tiempo y más de siete universidades no lograron detectar cuál era la diferencia entre todos los demás cerebros humanos. Todos llegaban a la conclusión de que era el mismo cerebro. Con algunas condiciones que se destacaban, pero no era representativo. Pero hubo una universidad, y no soy mal, por eso, perdíame la imprecisión, para que luego lo investiguen mejor en Internet y no sea en el rincón del banco o en Google. O la puerta de la vida. Pero, investiguenlo. Creo que fue la universidad de California que hoy encontró una diferencia entre el cerebro del señor Albert Einstein con el cerebro de todos los demás seres humanos. Una sola diferencia. Y esa diferencia es lo que se conoce con el número de conexiones en las células leones. Ese señor tiene más conexiones de células leones, o tenía mejor, que cualquiera de nosotros. porque esto lo que hace es que las redes se crean autopistas sobre la cual la información fluye más rápida. Es decir, su capacidad para generar conocimiento era mucho más ágil que nosotros. Tenía autopistas creadas en su cerebro que hacía que esto fluya muchísimo. De hecho, muchas tendencias en la primera infancia se están yendo hacia eso. Y es, oye, el niño no necesita aprender inglés de entrada, dicen algunos de ellos. Creemos autopistas cognitivas para que cualquier idioma se le facilite en el futuro. Creemos autopistas para que él desarrolle su inteligencia más rápida. Este es uno de los motivos más grandes. Es un tema que para nosotros es muy importante. De hecho, uno de los temas es cómo se vinculan los docentes. Este es un libro que lancé hace muy poco. Lanzamos hace muy poco. Se llama Docentes y competentes. Buenas prácticas educativas mediadas por ti. Este libro no es resultado de una investigación científica. Vengo otro. Este sí, este. Acaba de salir. No está ubicado. Se consigue en síntesis.com. Lo consulté ayer. No lo han publicado porque el lanzamiento es de este mes. Pero seguramente lo van a hacer. Este sí es resultado de una investigación. Se escribe, lo escribimos entre ellas, docentes, en España. De varias universidades. La Autónoma de Barcelona, la de Granada, etc. ¿Cómo? Este se llama Blender Learning en Educación Superior Respectiva de Innovación Internacional. Este sí es resultado de cómo hacer modelos de Blender Learning en educación superior. Este es un libro de resultado de investigación. Pero este, que acabo de hacer, es uno de los que más quiero. es porque esto es lo que corresponde a la necesidad de muchos docentes que dicen, y es Nelson, ¿qué daño para meter el tema de las TIC en el labor? Este es un libro de actividades, son 21 actividades, de cómo coger las TIC incorporadas en el labor. También está recientemente lanzado, pero yo voy a hacer lo siguiente. Voy a arreglar un libro de estos, pero voy a seguir con la conferencia. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, es que alguien tome la definición de lo que dijimos, de qué es educación de calidad, la complemente y me la envía a este tool, y la primera persona, tanto en internet o como en el auditorio, o la persona que mejor logre, esa descripción mejor, voy a enviarle el libro, se lo voy a enviar en puerta de correo, en máximo tres días lo tiene en su casa, en cualquier parte de Colombia. Los que están fuera del país, sí, lamento, en el otro día, pero con muchísimo gusto para los que sí. Simplemente quisiera ver capacidad de construir conocimiento en torno a lo que hemos señalado, y es cómo considera usted que debe ser la calidad de la calidad. Bueno, voy a seguir, porque no me voy a tener en este tema, solamente quería mencionar lo que debemos pensar, yo sé que aquí hay muchos investigadores, y por eso le he puesto muchos docentes, quiero animarles a que todo eso que hemos conocido y que tenemos experiencia, lo escribamos. Lo escribamos. Con la editorial, de acuerdo que inmediatamente se complete el valor del gasto de la impresión del libro, el libro se lo ha puesto gratis inmediatamente. ¿Sí? Entonces esperamos que sea muy pronto, ojalá sea en un mes, pero si es en un año, pues también debemos que lo coloquemos en el tiempo prudente que sea. Lo que quiero decir con esto es que les animamos a que continuamente estemos publicando. Este es un poco el resultado de varios años de experiencia de ser docente usando el tema de la TIC y por lo menos digamos que ahí lo llevamos. Entonces, yo sí quisiera acá que comencemos a entender que el problema que tenemos es que estamos viendo un choque, un choque muy fuerte entre el docente que está y que nació en un mundo que era análogo, que era un mundo convencional, un mundo tradicional, que el docente se acostumbró a ese mundo, es decir, el docente ya le parece agradable ese mundo análogo, y le está chocando sobre este ánimo que podemos llegar a visitar. Lo veo, pues, que se regula el ánimo. Bien, imagínense, voy a colocar un video de la NASA donde muestra algo que me sirve como metáfora para tratar de explicar lo que le está sucediendo en nuestras pábulas de clase. El video muestra que hay dos galaxias que van a colisionar. Es un video real de la NASA donde muestra que hay dos galaxias. Y una de esas distintas galaxias que van a colisionar es nada menos que la Vía Láctea. La Vía Láctea chocará en algún momento con la galaxia anterior. La buena noticia es que eso lo hará dentro de unos años. Será dentro de unos mil millones de años. Pero, independientemente de eso, que imaginen que la Vía Láctea cuando lo vean el video, imaginen que la Vía Láctea es ese mundo análogo donde nosotros hemos nacido y crecido y en la galaxia andrómeda es el mundo digital que comienza a brillar con más expectativa y comienza a captar la tensión de los estudiantes. Entonces, vamos a escuchar, por favor, el audio, vamos a escuchar al video. la Vía Láctea y la Vía Láctea con más de la Vía Láctea y el audio. Es el mundo que nosotros se crea en los 80 mil que no nos puede dar. Cuando la comisión se ha ido a un lado, el premio no empezará a hacer cada momento la visión de la Vía Láctea. Si la Vía Láctea está en la Vía Láctea y la Vía Láctea la vista será el sueño de los que no se pueden ver con las estrellas. Lípticamente, las dos veces de este sentido no tienen verdad que no se les va a hacer sin tocarse menos. Pero la gravedad ha sido el mundo que no se va a dar la vida de casa. Una vez que hallamos nuestras estrellas en un lugar de esta escala de cinco palabras más brillantes y toda la teresa mirará el cielo. Y como ciudad comenzará el brillo con nuestra propia galaxia la Vía Láctea. Una generación futura de dos bandas de luz en el cielo con lo que ha ocurrido en la Vía Láctea en la Comisión nunca ha ocurrido en esta parte de un hueso. La Vía Láctea es un lugar de los discos. La Vía Láctea es un lugar de nuestra ciudad. Sus terras estrellas se pueden rescatar de la zona. Nuestro sistema solar puede que termine desplacado hacia los vacíos del espacio. con la Vía Láctea en la galaxia la musica estará en la� en la que se siente que Finalmente el mundo análogo que conocemos siempre va a terminar unido a ese mundo digital. Esa es la galaxia andrómeda que cada vez cautiva más a los estudiantes. Eso es lo que está cautivando a los estudiantes que están haciendo que ese mundo, esa galaxia andrómeda, genere un brillo adicional a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Por eso me encanta en una ocasión lo que dijo la directora de computadores para educar a Marta Castellanos en una reunión. Dijo, pues señores, las TIC son la pizca de sal que recupera esta sopa. Las TIC nos salvan de la crisis educativa. Es finalmente las TIC, ese polvorín adicional, ese sabor que hace que marque la diferencia entre lo que estamos haciendo o no en la hora. Y entonces todo eso nos lleva a pensar que esa calidad educativa de que tanto necesitamos, de que tanto se requiere, pasa por dos semanas. La educación debe ser lo más personalizada posible. Que debe estar bajada en características individuales, que debe cambiarse la mitología, que debe hacerse seguimiento al aprendizaje, que el profesor debe ser un guía y que el computador es libre de discusión sobre los elementos de la pasada. Casi que sin decirlo, cuando uno lee estos elementos está entendiendo que si usted quiere ser más personalizada a la clase, con todos estos elementos que se están mencionando, vamos a necesitar que integrar las TIC en la hora. Vamos a necesitar pensar que el computador es libre y la discusión van a ser los elementos más fragmentales que puede haber en el tema. Todo eso nos marca lo que insiste la OCDE, señalando que las TIC nos ayudan a democratizar y a generar lo que podríamos llamar cerrar mejor esa brecha social o esa brecha digital que hay ahora. Esa brecha social se ayuda a cerrar también con el uso de las TIC. Y entonces, las TIC dicen que es lo que nos ayudan a tener democracia en la cultura. ¿Por qué? Porque permite llegar a una forma de la cultura. Y también permite, pues, una forma de la vida. Pero también permite crear habilidades pero la vida. Es decir, prepara mejor a las personas para poder desarrollar tecnológicamente y adecuarse a lo que es el mundo laboral. Y finalmente, es la educación en la sociedad de la información que es lo que nosotros estamos buscando. Por eso, nosotros, como para hacer entrar en la parte final de esta charla, encontraríamos que todo esto genera problemas, que parece que hay necesidades. El señor Tom Friedman, en el New York Times, cuando dijo, las grandes innovaciones ocurren cuando de repente lo posible encuentran lo desesperadamente necesario. ¿Qué quiere decir estos señores? Ante esa necesidad, ante un tema de crisis educativa, ante una necesidad de calidad de la educación, ante una necesidad de incorporar la TIC en el aula, ante una necesidad de hacer que los docentes comenzaran en una estrategia de formación, pues, surge un programa que se llama Convultores. Un programa que tiene 13 años y que ya estamos en un mercado que podríamos decir. Es un programa para los que no conocen, que tiene cinco miembros de la Junta Directiva que se sientan ahí. Que es uno, el presidente de la República, dos, el ministro de la TIC, el fondo TIC, que es donde provienen los recursos, en la ministra de la Educación y el derecho internacional, todo se mule en una sola estrategia que se denomina Convultadores para Educarnos. Por eso, cuando piensan en Convultadores para Educarnos, no solo se piensan, pero el ministerio de la TIC también piensan que es una estrategia articulada entre varias y las más grandes necesidades que tiene el país para resolver y acceder el tema de incorporación de la TIC en el aula. ¿Y cuál es la fórmula que tiene Convultadores para Educarnos? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la fórmula, no es la fórmula, pero es fórmula y es, comenzamos con un tema de acceso, vamos con un tema de formación, de aprovechamiento y de conocimiento. Aquí bien lo conocen porque tenemos incluso gente que trabaja en la UTP, es uno de los aliados estratégicos que tiene Convultadores para Educarnos. ¿Qué se hace, por ejemplo, en el tema de acceso? En solo este correo, que finalizaba en 2014, se han entregado 700 terminales, desde 2010 a 2014. Estas terminales venunciaron cerca de 100.2 millones. Es importante señalar que desde que comenzó el programa, ha entregado otras 700 terminales que se suman a esas 780. Pero en cuatro años, se entregó casi el triple de lo que se había entregado en los años. Más de 42.000 escuelas o sedes educativas han beneficiado y en ese momento tenemos una relación de 11 niños por computador. Cuando empezó el gobierno, había 26 niños por computador. ¿Van dos niños por computador? Claro, el ideal es tener un modelo 1 a 1 y seguramente hacia allá se generará la migración. Se han formado, dentro de las 10 estrategias, se han formado más de 138.000 docentes. Estamos hablando de cerca de la mitad de la planta docente de este país. Ha tenido una formación larga, es ahí donde viene el desafío. Alguien en la mañana mencionaba, por ejemplo, en la fecha de 20, etc. Y se da en falta a ver cómo se incorporan las estrategias de la verdad. Es un primer tratamiento, pero seguro que se va a mejorar. Y eso es un diferencial en lo que no es un chip, es un tema más interesante. Es el tema de la aprovechamiento ambiental. Computador de la verdad recogió cerca de 1.400 toneladas de recibidos electrónicos. Eso, más o menos, lo que se da en la idea de llenar 10 veces la planta de Bolívar con recibidos electrónicos. Todos los componentes de este electrónico se va hablando en la estrategia de respaldo más grande que en el país se va a reconocer sobre nosotros. En el tema de manufactura y el veneno. Aprecio que, desde luego, no es nada rentable, pero el aspecto ambiental es mucho más rentable de lo que se puede hacer. También el tema de contenido educativo, actualmente hay una licitación de unidad y garantía de un estado que tendrá que iniciar cerca de 8 años más en el proceso. Este tema, hasta ahora, es un proceso, por lo tanto, no puede preguntar tantos detalles sobre el proceso. Pero en él se preguntará si todo lo que han hecho en las cifras, todo lo que han exportado, todo lo que han incorporado, han tenido algún espíritu sobre la licitación en nuestro país. Pues sí, la Universidad de los Ángeles también es un estado de las instituciones más prestigiosas. Y como me llaman, nos hicimos un estudio de impacto sobre qué beneficio ha tenido el programa computador para entrar en todos los países. Y quiero señalar que este impacto fue medido hasta el año 2012. Lo que quiero decir es que tendremos un nuevo impacto de lo que hemos hecho entre 2011 y 2014. Y eso significa que esperamos que sea mucho mejor. ¿Y qué fue el impacto que ha tenido el programa? Uno, se encontró que los niños que tuvieron una disposición a computadores, pero no podemos preguntar, dentro del proyecto, que se analizó incluso cuando entraron a trabajar, tenían un 4.6% más de ingreso laboral que una persona que no había tenido que estar a computador. Que tenían 5% más de probabilidades de la entrada a la licitación, que no se ingresaba a la licitación. Que tenían 2% más adicional a las trabajadoras a la vez, y que bajaban en un 4% la licitación. Pero, me parece que para una propuesta tan grande, resulta que mucho, en la medida que usted no logra salvar, de cada 8 millones de niños, bajar el 4% de los que bajan de la escuela, estamos hablando de más de 300, 30 mil niños, quiere decir que valen la pena todos. Y cómo las actividades efectivamente logran a mujeres y retener a los niños en la escuela. Bueno, bueno, nosotros. Otro detalle, porque sé que en mi tiempo está notando, hay muchas experiencias de cómo los docentes, tenemos más de 2.000 problemas de armas, de cómo los docentes hacen cambios de juego, pero que transforman la natura en el día a día. Y también, no lo tenemos ahora, pero con el tiempo vamos a ver los impactos para crecer. Es el programa muy pequeño de los proyectos que se mostró, como digo, son más de 2.000, se refiere a que se encuentran más representativos y se puedan reenotar con ellos. Es el programa de las 3.000 horas, un día, le pedía a los niños los trabajos, que les dejaban, que se nos olvidaban en la vida, y un día se les ocurrió, como no hacían las careras, se les ocurrió a las 2.000 horas, un día se hizo una prueba. A la 1.42 de la madrugada, la profesora decidió solicitar que trajeran unas fotos que ellas le habían entregado, y decidió hacer un día que los presentantes por ser a la 1.40 de la mañana, ganar a estos niños de los niños. Resulta, al otro día, el 92% de los niños juntas, pero las fotos que cuando los habíamos hecho mentalmente, no se les resultaba. Y eso es que los niños pueden ser ocupados de su trabajo. También tenemos un celular, pero también nosotros les vamos a hacer la cosa no mataron. Y nosotros les vamos a hacer lo que se les ocurrió, es una alta, de su padre, de su padre, genial, de su popular, donde los niños, hace gracias a los que no se les gustaron, los comentaron, sobre todo la información, como les voy a poner a la... cada uno de los siete documentales, de su mamá, y la construcción de lo que se hizo en el grupo, fue realmente impresionante. Tenemos una propia prueba, que en su ciudad educativa no hay energía, la luz, y tiene seis libros, y todos los sábados, se llevan los seis computadores, que tienen los computadores para el hogar, los hogares están en el pueblo, y la construcción de lo que se hizo en el pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!